Esto no se tiene que saber, el impensado romance de Martín Bossi y una expanelista del 13. Inesperadamente se terminó revelando un romance impensado en el mundo del espectáculo. . Es que Martín Bossi tuvo una relación sentimental con una conocida periodista y expanelista de Canal 13. Y sorprendieron a todos. . Este miércoles, en Los Especialistas del Show, estuvieron Fernanda Iglesias y Martín Bossi. E inesperadamente, Majo Martínez terminó mandando al frente a la expanelista, que tuvo una historia de amor con el cómico. . Acá hay una ex de Martín Bossi sentada, deslizó Majo. . Entonces, Fernanda se hizo cargo. . Y ambos terminaron reconociendo que, efectivamente, tuvieron una historia de amor. . . . Yo, sí, exclamó ella. . . . A mí, las petizas con carácter me enoquecen, reconoció Bossi. . . Fue una salida informal. . . Yo flacé novia, pero él no. . . . Yo era la novia. . . Fue mi gracioso, señaló la periodista. . . Yo había ido al programa duro de domar, agregó él. . . Claro, Martín era amigo del chavo Fux que le quería enchufar a Úrsula Vargas, que es la que estaba buena del programa y Bossi dijo no, a mí me gusta la gordita, recordó ella. . . Él, entonces, hizo una aclaración y señaló que, no, no dije así. . 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 Y nada, tuvimos un vínculo súper respetuoso, esto fue hace 12 años. . . . La verdad es que a Fernanda le tengo un gran cariño. . . . Hace ricos desayunos. Yo le regalé un tacho de basura porque no tenía, contó divertida a ella. . Es verdad, me acordé. . 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